En el marco del convenio de vinculación sostenido por la UAT y el Ayuntamiento de Altamira, se da seguimiento a diversos programas que se han activado en materia de salud, educación y desarrollo social en beneficio de la comunidad de este municipio. Lo anterior se destacó durante la visita que hicieron al rector Enrique Etienne Pérez del Río, el directivo y equipo de trabajo del Sistema Municipal de Altamira, quienes estuvieron en las oficinas de rectoría. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia está orientando sus proyectos a líneas de investigación de vanguardia en el país, como son los relacionados con la nutrición y la genética molecular. Uno de los objetivos para este año es consolidar la planta académica y científica del plantel, en donde se han estado trabajando con estas líneas de investigación que vienen para el futuro. La UAT, en coordinación con otras instancias académicas como el CONACYT, abrieron la convocatoria para las becas Apoyos a Madres Jefas de Familia, la cual impulsan para fortalecer la no deserción escolar y estimular a todos los sectores a que continúen con sus estudios. Para mayores informes sobre estas becas, consulte el sitio de internet de la UAT o del CONACYT. La Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales organizó la Conferencia Cambios Espacios Estructurales del Empleo Manufacturero en las Zonas Metropolitanas de México de 1988 al 2008, impartida por Rolando Israel Valdés Ramírez en el Salón de Actos de esta institución, en donde se abordaron diversos aspectos que fortalecen la preparación profesional de los estudiantes de la UAT. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, o SWAT, invita al público a que asistan el sábado 30 de enero a las 19.30 horas a su segundo concierto de temporada Primavera-Verano 2016. Bajo la dirección del maestro Juan José Maldonado, deleitarán con música de piano. La cita es en el Teatro del Espacio Cultural Metropolitano de Tampico.